Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Eduardo Camacho, Ceri World, el del Lobo del Pulpo. Pues bien, vamos a trabajar lo que es diseño gráfico, textil, paraserigrafía, y el tema es simulación. Como ustedes pueden observar esta imagen de Iron Maiden, es un polo tipo metalero, y lo que me agradó es la esencia de los colores. Vamos a poder hacer esta imagen para poder añadirlo en un polo, un polo negro. Y lo primero que voy a hacer es observar la imagen, ¿no? En cuanto al contenido de color, para tratar de memorizar la imagen, y en cuanto a los ajustes de color que quiero añadirle, y todo lo que voy a poder hacer. También voy a poder guardar mi documento, y también guardarlo en PDF para mi impresión, y ver cómo se va a visualizar. Vamos a ver diferencias entre lo que estamos aplicando, entre la imagen RGB, con la imagen nuevamente que vamos a trabajar. Pero antes de empezar amigos, les pido por favor, se suscriban, aquellos que no lo han hecho, pues anímate amigo, puedes hacerlo del inicio o al final del video, si te agrada, claro, puedes hacer tocar la campanita, y notificaciones, de esa manera te llegarán los próximos videos a tener. También puedes darle el dedito arriba, y sobre todo, compartir el video. Eso me motivará a seguir realizando más videos. Ok, vemos una imagen bastante complicada de color, y cómo poder añadirlo, de forma de poder igualar. Así que, ya sabes, suscríbete, campanita, dedito arriba, y comparte. Pues bien, sin más vamos a empezar. Primeramente, en las opciones del candadito, de la imagen, voy a desactivarlo, y lo otro que me doy cuenta, es el tamaño de la imagen. Como podemos observar, amigos, tenemos una anchura, una altura, y una resolución. Le voy a aplicar de una vez, mi tamaño para un tamaño A3. En este caso le voy a dar 29, mi altura, le voy a dar de 40, y mi resolución, de 300. Excelente. Ponemos ahí, ok, encajar en pantalla, y hemos notado que la imagen que estaba anteriormente, ahora ha mejorado la resolución. Ahora le vamos a dar un poco más de enfoque, y para eso voy a ir a un filtro, y le doy a enfocar, y le doy más cara de enfoque. Muy bien, vamos a poder visualizar ahí, más que nada, el diseño. Y vamos a enfocar un poquito, aquí. Y aquí también. Ahí podemos ver cómo se está enfocando un poco más. Vamos a hacer un poco más. Vamos a enfocar un poco por acá. Excelente. Yo le pongo cantidad 73, obviamente cada imagen es variable, ustedes pueden ajustar la cantidad y el radio. Si antes estaba así, ahora más acentuado, ¿verdad? Bien. Ahí, y ahí está más acentuado. Le doy clic en OK, amigos. Luego de ello, doy a duplicar la imagen. Control-J, para duplicar la imagen. Ahora, ¿qué es lo que voy a añadir? En este caso, amigos, voy a darle las opciones de Control-U. Y aquí voy a ajustar lo que es la saturación. Es decir, le voy a dar un poco más de contenido, o esencia de color. Y para esto, tengo que ajustar los parámetros de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el rojo. Y al rojo le voy a dar un 50%. Ok. El amarillo. Vamos a darle un 50%. Muy bien. En el verde, Green, le voy a dar 50%. Vamos al Siam. Le doy 50%. Y también los azules. A todos le doy 50%. Imagina también, le doy 50%. Muy bien. Pero, me trago, trato de percatar que yo veo la imagen, tiene, el amarillo tiene mucha esencia de color. En este caso, voy a jugar con el amarillo. Y en vez de 50, le voy a dar 20%. Ahí es excelente. Bastante bien. Teniendo en cuenta ya esto, ya voy a poder darle OK. En este caso, amigos, ahora lo que voy a hacer, es, incrustar, un implemento. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a darle una especie de marco desgastado, en parte de la imagen, para que se vea una imagen bastante desgastada. En esto voy a ir, archivo, y le doy aquí, donde dice, colocar elemento incrustado. Vamos a imágenes. Voy a poner aquí, por ejemplo, esta es una parte que, tengo algún problema, pero ya estoy resolviéndolo. Y voy a poner un marco desgastado. Voy a tratar de poner un marco. A ver, podría ser este. Voy a darle colocar. No, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro marco, amigos. Vamos a colocar otro marco, y vamos a ajustar, ¿bien? Nuevamente, imagen. Colocar elemento incrustado. Hacemos lo mismo aquí. Y le coloco un marco. Este podría ser. Le coloco colocar. Obviamente, presiono la tecla shift, para adecuarlo. Ok. Aquí también juego con los ajustes. Y también, con cada uno de ellos. De hecho, puedo ir aquí en la opacidad del marco, para poder observar qué es lo que estoy haciendo. Y veo que acá estoy tocando parte de ello. Así que voy a, también, seleccionar parte de ello. ¿Ya? Yo creo que se note el efecto que estamos añadiendole aquí. Un efecto distinto. Le aplico aquí la opacidad. Lo incremento. Le doy en la pita, o enter. Y me crea este canal inteligente, o esta capa inteligente, mejor dicho. Le voy a dar aquí, le doy rasterizar texto. Ok. Voy a selección. Gama de colores. Y aquí le doy, amigos, lo que es, muestreados. Con lo cual, voy a tocar, activando la casilla de invertir, en el fondo blanco. Le doy clic en OK. Y puedo ver, que en parte del texto, aquí, que tiene las opciones de, de Iron Maiden, lo que voy a hacer, en este caso, amigos, es borrar un poco esa parte. Miren. Voy a ir aquí. OK. OK. Así, miren. Para que se pueda apreciar un poquito, ¿no? Aquí también hago lo mismo. Un poco por acá. OK. Más o menos ahí, amigos. Se nota bastante bien. Más o menos por ahí. Que se pueda notar, apreciar esta parte de aquí. Se nota bastante bien, amigos. Muy bien. Una vez teniendo esto, voy a, aquí, en la capa 0, y le aplico la tecla, suprimir. Muy bien. Una vez teniendo esto, voy a desactivar, control D, voy a desactivar la parte de abajo, y puedo apreciar aquí que mi imagen se nota ya con el fondo desgastado, con un marco desgastado. Ahí podemos apreciar el efecto que hemos creado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar esta copia, también el marco, y voy a crear una capa nueva, lo cual lo coloco hacia la parte de abajo. Ahora, voy a colocar el bote de pintura, y pintar el fondo negro. Presiono la tecla G, y listo. Ya tengo colocado, ahí mi fondo negro, en la imagen. Presiono control D, para unir o combinar visibles. Y luego lo que voy a hacer, amigos, es crear un documento nuevo. Voy a aplicar la tecla control N. Una vez teniendo esto, yo voy a utilizar la hoja que siempre utilizo, en este caso A3, y ustedes gustan utilizar cualquiera de ellas, amigos, cosa de cada uno, ¿verdad? Criterio propio. Y vamos a hacer lo siguiente. En cuanto al color, le vamos a dar el color negro, porque vamos a asimilar como si fuese un color de polo. Y aquí en milímetros le voy a poner a centímetros, ya que al principio tenía 72 centímetros, y después lo cambiamos a 300. Vamos a dejarlo tal cual. Ok. Muy bien. Una vez teniendo esto, amigos, voy a arrastrar mi imagen hacia el documento nuevo creado. De esta manera. Muy bien. Vamos a poner que tenga aquí. Voy a unir los dos. Y lo voy a emparejar. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Control T para darle un tamaño un poco menor. Presionando la tecla A. Y le doy un tamaño parejo. Vamos a poner que tenga ahí. Ok. Ya tengo listo, amigos, lo que es mi diseño. Con el polo. Lo cual voy a desactivar. Y voy a unir. También control E. Me crea un solo diseño. Ya le doy tamaño. Se ve los efectos de desgaste del marco. También tiene un enfoque. Una tonalidad de color. Y lo próximo que voy a hacer, esta imagen que ya tenía antes, la voy a eliminar. Ya no me va a servir. Bien. Podemos apreciar, amigos, que tenemos allí el canal RGB. Rojo, verde y azul. A continuación, lo que voy a hacer es Imagen. Duplicar imagen. En este caso le doy Ok. La cual. Y podemos tener dos imágenes del mismo tamaño, similares, igual, idénticas. Es mejor dicho, una copia. Y como tenemos las opciones de RGB en los dos lados, vamos a poner en esta parte de aquí y le voy a dar Imagen, Modo, Color CMYK. Presiono la tecla o clic en OK y listo. Y ya tenemos un poco opaco mi imagen. Lo que yo voy a utilizar es parte de solamente un elemento de ello. Y en este caso es el color negro. Presiono la tecla Control A, Control C para copiar y ya no tengo nada más que hacer con esto. Más que ir aquí al primero que es la copia original. Le voy a dar un canal nuevo. Doble clic y le doy Negro Impreso. Ok. Tinta plana. Ahí está. Negro al 100%. Clico OK y le doy Control B. Es decir, de lo que he copiado en este canal lo he pegado en el otro lado. Control D y listo. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a crear un canal nuevo más y a este le voy a poner color de polera o color de polo. ¿No? O color de ramera como le llaman a algunos amigos. ¿No? Bien. Y le damos tinta plana el negro. Ahí está. OK. Negro y 100%. Le damos OK. Bien. Ahora, lo que voy a hacer aquí amigos es ir a RGB selecciono aquí voy a la capa y le doy Control J. Entonces, lo que yo quiero sacar ahora es una imagen gris. Pero para ello necesito trabajar esta imagen. es decir, desaturarla. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mire, para poder trabajar en ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a darle imagen, ajustes, Control Luz. OK. Una vez teniendo esto voy a quitar ahora las saturaciones pero antes le había añadido ahora la voy a restar esa saturación. Es decir, voy a ir al rojo y le voy a restar toda la saturación lo mismo que hago con todos. El amarillo, el verde, 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 y el magenta. Excelente. Vemos aquí el cual como hemos quitado todo, ¿verdad? Listo. Vamos aquí y vamos al rojo ahora y vamos a duplicar. Así que no te olvides dedito arriba, suscríbete a tocar la campanita y comparte el video. Así me motivarás a seguir realizando más videos. ¿OK? Así que no te olvides. El gesto de gratitud así por lo que yo te estoy mostrando te agradecería que por favor te suscribas para que este canal siga creciendo gracias a tu ayuda. Muy bien. Una vez que tenemos aquí le voy a poner aquí el gris o plomo como comúnmente se conoce. Invertir. OK. Listo. Ahora a este gris le voy a dar tinta plana y le voy a poner un color. ¿Qué color le puedo poner? Un color gris. Es decir, voy a trabajar con los colores gris. Es importante activar nuestras muestras de color o también aquí podemos darle los tamaños grandes, chicos, pequeños. Yo tengo grande. ¿Cuánto la muestra? Y voy a buscar el tono de color más acentuado. Un porcentaje yo le voy a poner un 75%. Pueden ponerle un 75% o un 80% depende de ustedes. Le doy OK. Entonces aquí le voy a poner un 75%. Muy bien. Listo. Ya tengo aquí mi polo negro con la tinta gris que es decir va a ser el primer color a imprimir. Ahora voy a ir al otro el rojo selecciono el rojo duplicar canal y a este le pongo blanco. Ojo no va a ser blanca sino blanco lo cual va a ir encima del gris. Invertir OK y visualizamos. Aquí le doy tinta plana y lo cambio al color blanco. Listo. Ya tenemos ahí amigos y si podemos fijarnos vemos aquí no sé si pueden notarlo aquí vamos a darle un poco más vemos aquí que el gris está un poquito más le da más entonación. Ahí está el blanco solo pero al momento de darle gris se nota un poco más acentuado. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí en la casilla de color blanco le voy a dar un poco más de contraste y voy a ir imagen aplicar imagen y le doy las opciones de trama aquí le doy negro impreso y activo la casilla de invertir. vemos el antes y el después y hago lo mismo otra vez imagen aplicar imagen ok excelente ya tenemos parte del diseño tenemos lo que es el color gris el color blanco ya tenemos dos listos ahora que es lo que voy a hacer amigos voy a ir aquí RGB y en esta parte de aquí voy a desactivar por ejemplo voy a ir acá siempre es importante estar activado esta parte de la capa ok de lo contrario cuando vamos a canales no lo va a salir ok activado muy bien vamos aquí canales ahora voy a escoger el canal o color del canal en este caso voy a selección gama de colores y aquí me voy a dejar llevar por las muestras de color y los contenidos que tengan en ellos voy al rojo veo que el rojo tiene contenido veo el amarillo también veo el verde también tiene veo el cian el cian no tiene esencia de color el azul tampoco tiene el magenta tiene pero si tengo el rojo para qué utilizar el magenta un color innecesario verdad entonces es importante escoger qué colores vamos a elegir y qué colores están de más en este caso no voy a imprimir rojo y magenta simplemente el rojo y listo nada más me ahorro un marco una tinta un tiempo rojo y activo la casilla de invertir así tal cual clic en ok muy bien ahora ya tenemos parte de ellos seleccionados entonces voy a expandir un poquito más en este caso le voy a dar un 1% ahí mismo seleccionar y le doy modificar y le doy expandir 1 ok y luego voy aquí donde dice guardar selección como canal lo cual de selección a este le doy el color rojo tinta plana un 15% ok elijo el color voy aquí los canales RGB que son los colores de la imagen ok ok y vamos a visualizar cómo está quedando excelente y así hacemos con todos los colores que podamos seleccionar de la misma manera voy a hacerlo una vez más seleccionado RGB seleccion gama de colores como ya está el rojo ahora voy al amarillo clic en ok seleccion modificar expandir ok guardar selección como canal creando un nuevo selección doble clic y este tiene un amarillo o amarillo o hielo tinta plana a un 15% y a este le doy el color amarillo ok podemos ir visualizando amigos cómo está quedando el diseño y hacemos lo mismo con los colores restantes vamos a poner dos más parece selección gama de colores elijo el otro el verde y listo hacemos todo igual de amigos verde o green que otro van a ver falta creo que ninguno más porque si revisamos por ejemplo miren y no lo hago no lo hago por flojo sino que en realidad tengo que darme cuenta que canales necesito o que no por ejemplo el celeste de nada sirve poder aplicarlo si no tengo el magenta podría ser pero de qué serviría si tengo el rojo para que afloremos en pérdida de tiempo lo cual lo dejamos solamente con cinco colores uno dos tres cuatro cinco artes ahí están ¿no? entonces es importante saber que en ciertos colores podríamos aplicar cinco o en otros quizás seis colores ¿ok? dependiendo la cantidad de colores que tenga nuestro diseño generalmente es a cinco o seis colores ¿ya? eso depende de cómo es el diseño yo también ¿no? o la forma que podamos aplicarle no digo que esta puede ser la única no todas quizás hay que saber cómo aplicarlo para que nuestro diseño salga lo mejor posible y si sale lo mejor posible nuestros trampados van a salir excelentes muy bien continuando con el video ¿sabes? suscríbete de ahí de arriba comparte el video y a tocar la campanita muy bien ya teniendo todos estos colores ya podemos decir que hemos seleccionado todos los demás ¿qué voy a hacer? esta parte de aquí lo voy a eliminar ya no lo necesito solamente me quedo con esto ¿ok? estos colores resaltantes en lo que son ¿no? RGB de hecho podemos ver ciertas diferencias entre uno y otro ¿ok? y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a archivo guardar como y le voy a poner no sé voy a poner el nombre de mi amiga Melissa y le doy el nombre en el escritorio ¿no? guardarla en el escritorio y con el tipo de formato PSD le doy clic en guardar muy bien una vez estando guardado le doy clic en ok ya está guardado en mi escritorio y esto es importante ¿por qué? porque al momento si en el caso yo que no tengo una impresora PostScript para poder imprimirlo pues pueden ir al centro centro de Lima y lo imprimen en este caso para los amigos de Perú o los amigos de otros países de repente lo pueden llevar a otro sitio donde tengo una impresora láser ¿verdad? y hay veces hay que tener bastante cuidado porque los impresores ¿no? de arte pueden mover un poquito el diseño entonces ¿cómo poder guardarlo a formato PDF para qué? para que al momento de imprimirlo no tengan ningún problema y vamos a de hecho poder previsualizar cómo se va a ver nuestro diseño muy bien teniendo en cuenta esto amigos ya hemos guardado lo que voy a hacer aquí es duplicar es decir imagen y le voy a aquí duplicar le voy a poner SeriWorld porque el primer nombre Melisa que hemos guardado el segundo que vamos a poner aquí es SeriWorld vamos a crear una copia pero la diferencia es que va a haber una diferencia van a verlo miren uno aquí y el otro acá entonces ¿qué voy a hacer para organizarlo bien? voy a ventana organizar y le doy segmentar vemos de la misma tamaño ya compartido y lo que voy a hacer aquí amigos pueden ver una diferencia acá más acentuado y aquí menos opaco entonces voy a poner esto miren voy a seleccionar esto con Shift sin soltar todos estos y los voy a eliminar el tacho chau también esto chau listo ahora podemos ver amigos en canales este que es el primero que es Melisa RGB mientras que en SeriWorld vemos todos estos activos nuevamente entonces lo primero que me doy cuenta amigos entre el primero y el segundo entre Melisa y SeriWorld vemos que en Melisa tiene los colores más intensos mientras que en SeriWorld no los tiene ¿qué podría hacer para poder tratar de asimilar el color? bueno algo muy sencillo en este caso voy a trabajar con lo que es SeriWorld y voy a desactivar todos estos canales de RGB para poder trabajarlos con los de aquí nada más ¿ok? y primero lo que voy a hacer es seleccionar el amarillo y le doy imagen aplicar imagen aquí le doy negro impreso activo la casilla de invertir en fusión trama le doy ok y le doy un poco más de acentuación aunque no está bien del todo pero vamos a aplicarlo poco a poco para tratar de igualarlo ¿ya? ese es el ejemplo tratar de igualarlo para que nuestro diseño al momento de estampar salga de manera similar una vez teniendo esto voy al rojo le aplico control L y le aplico aquí vamos a ver cuando le puedo dar ok bien vamos a darle un 100% excelente un 100% ok ¿qué más podemos darle? vamos a darle al amarillo también lo mismo control L vamos a darle un 100% muy bien bastante bien ok el verde green también control L le damos 100% ok tenemos una imagen casi parecida casi parecida pero estamos logrando el objetivo entonces ¿qué otra cosa más podemos añadir? por ejemplo puedo apreciar aquí amigos en cuanto al rojo miren la parte de acá de las nubes está un poco más acentuado rojo mientras que acá aún está un poco menos puedo ir al rojo imagen aplicar imagen le doy aquí negro impreso y activo la casilla de inactivo clic en ok le doy control L un poquito más a ver y la ajusto un poco más aquí excelente ahí está más parecido ¿verdad? puedo ver el antes y el después ¿verdad? ahí pueden ver la parte de aquí amigos el antes el antes y el después que se parece más a esto ¿verdad? muy bien clic en ok vemos el efecto desgastado de este lado entre el nubes y el original podemos decir mientras que en el copio de hacer igual estamos tratando de hacerlo lo más parecido posible y prácticamente ya hemos logrado el objetivo amigos prácticamente hemos logrado ya el objetivo ¿qué otro detalle más nos puede faltar? tenemos el gris 1 blanco 2 rojo 3 amarillo 4 y verde 5 podemos decir amigos que hemos prácticamente logrado el objetivo ya tenemos casi listo vamos a ver el verde a ver vamos a aplicar la imagen aplicar imagen le activo aquí y sale mucho mejor ok hemos dado más contraste aquí vamos a darle control L y ajustamos un poco de este lado ¿no? para que se noten más los bordes de este lado ¿no? vamos a activar aquí vamos a ver antes y después lo dejamos así tal cual mejor porque se ven en las partes lazos de aquí a veces se pierde entonces vemos que aquí está mucho mejor ¿no? vamos a darle amarillo a ver control L vamos a darle un poco de tomar de ajuste ahí está mucho mejor ¿verdad? mucho más mucho más mejor y menos peor bien amigos ya hemos logrado el objetivo prácticamente está casi similar a lo que hemos visto en el original y le hemos dado esta intensidad de color podemos decir que una vez realizado vamos a borrar melissa y nos quedamos con ser igual ¿ok? y vemos que nuestro diseño amigos está prácticamente listo lo único que falta son los procedimientos finales ¿ok? vamos a hacerlo también así que no te olvides suscribirte darle un dedito arriba hacer tocar la campanita para que llegue las notificaciones de los videos más recientes y sobre todo comparte el video amigos así me motivarás a seguir realizando más videos ¿ok? y también bueno comenta si te gusta Instagram dale un dedito arriba y comenta ¿ok? bien tenemos solamente cinco colores que estamos logrando aquí en el objetivo en este caso voy a seleccionar los canales RGB y voy a eliminarlos este también lo elimino voy aquí y listo ya tengo y lo que voy a hacer es lo siguiente miren ya tengo vamos a ver en el polo negro este supuestamente es el polo negro voy al gris de 75% le doy el blanco le doy el rojo le doy el amarillo y le doy finalmente el verde lo cual me crea el efecto que estoy visualizando en mi polo Iron Miley ¿ok? ahora lo interesante también de esto es poder ponerle las guías las guías de registro ¿ok? vemos que este es el polo supuestamente ¿ok? cada uno si podemos aplicar las guías para que se visualice en cada uno de ellos ¿ok? podemos ver aquí amigos aquí tengo gris aquí tengo el blanco el rojo el amarillo el verde green y listo voy a seleccionar todo de una vez para no ser tan larga selecciono desde el gris hasta el verde con la tecla shift y voy a aplicarle el texto aquí en una hoja tamaño de 3 le doy un click aquí y le doy el signo más por ejemplo o x yo le voy a poner más ok le doy un click aquí y listo y miren vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver presiono la tecla control miren ahí está en texto pero presiono la tecla control y miren lo que hago vamos a poner control menos y lo voy a ubicar de este lado muy bien control cero y lo que voy a hacer amigos es poder ubicarlo en la misma distancia en líneas verticales también como líneas horizontales en este caso vamos a aplicar la línea horizontal presionando la tecla vamos a poner acá en la herramienta mover la tecla alt y la tecla shift sin soltar miren ahí está nuevamente hacia abajo sin soltar recuerden listo otra vez aquí sin soltar teniendo en cuenta la distancia entre la parte primera de arriba muy bien control d y vemos que tenemos mis cuatro guías con el signo más del teclado o x o le pueden poner un nombre como que quieran o iniciales ¿verdad? y ahora vamos a visualizar cada una de ellas ahí está el gris con sus guías blanco con sus guías rojo con sus guías amarillo con sus guías negro con sus guías ahí podemos visualizar amigos ahí está ¿verdad? muy bien una vez teniendo todas estas guías amigos el paso siguiente por ejemplo aquí voy a desactivar la parte de aquí del color de polera y voy a empezar por cada uno de los colores es decir ponerles el nombre a cada uno de ellos y el marco de imprimir primero es el color gris a un 75% entonces como estamos aquí en canales voy a elegir el texto doy un clic aquí y le doy gris 75% muy bien presiono la tecla control y ubico a esta distancia más o menos para poder saber ¿no? controlé y veo que aquí tengo ya con mis guías y el color que va a ir primero que es el gris 75 voy a hacerlo también más fácil para que ustedes puedan ver miren aquí el segundo como ya tengo todos mis guías voy a ponerlo numerado como ya está el primero le voy a poner 2 y le doy blanco aquí control presionado y muevo aquí ¿no? control D yo sé que el gris es primero el 2 es el blanco el 3 es el rojo ok ubico aquí control D el cuarto es el amarillo amarillo muy bien ubico aquí control D y el último el color verde green le doy verde y le doy 5 verde ok presiono control y lo ubico ahí al lado ¿no? control D y vemos amigos que ya está cada uno por números y por nombre y con sus guías respectivas muy bien vemos ahí que tenemos todos y cada uno de ellos luego ya saben ustedes para borrar las partes de cada uno para saber qué marco se imprimir basándome todas en sus guías ahora lo que voy a hacer amigos es lo siguiente miren voy a borrar esta parte del fondo de polera como ya tengo tanto las guías el color y los nombres voy a ir aquí y le voy a dar la opción de dividir canales en la pestañita derecha muy bien como tengo cinco colores ahí están ¿verdad? una dos tres cuatro y por último el cinco muy bien voy a ir al primero y le voy a aplicar las lineaturas y el ángulo a imprimir en una hoja tamaño A3 imagen modo mapa de bits y le doy la primera resolución que tuvo al principio no voy a cambiarla porque si no va a haber ciertos cambios ok si está 300 300 si usted le pone 600 600 ok pero con basta con 300 es suficiente le doy piden ok trama de semitonos y las lineaturas que aplicarle obviamente es más sugerible aplicarle esto el marco por ejemplo que marco utilizar marco número 90 lo cual me va a dar a dar cuenta que la lineatura tiene que estar a un ángulo de 45 es decir la mitad de lo que da es el marco de la tela malla 90 45 ángulo le voy a poner 45 también para que esté un poquito más entre un poquito más distanciado vamos a verlo aquí amigos obviamente la forma redonda cliquen ok vamos a verlo aquí como está nuestro diseño ahí podemos ver la trama bastante interesante y lo encuentro excelente amigos ok podemos ver el efecto aquí efecto desgastado solamente en un color y vemos que las lineaturas y ángulos están perfectos bastante bien casi cerca para una malla 90 no hay ningún problema muy bien y así hacemos lo mismo con todos imagen modo mapa de bici a todas las lineaturas y ángulos vamos a hacer lo mismo ok ok imagen mapa de bici ok 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 imagen modo ok ok listo si no ven que no presiono ok es porque estoy presionando la tecla enter ok listo vamos a encajar todas en pantalla para poder visualizar amigos como va a quedar nuestro trabajo ok ya tenemos tenemos aquí Sherry Wall Luis 1 blanco 2 rojo 3 amarillo 4 y verde 5 están todas listas con sus lineaturas y ángulos amigos se las muestro para que ustedes vean ahí está miren ok estamos listos muy bien ahí está sublineaturas y ángulos 45 y 45 vemos una pequeña distancia nada lo encuentro bastante bien ahora como bien les dije antes amigos para poder llevarlo a una impresora necesito lo que es cambiar el formato y el formato que vamos a darnos cuenta es el formato pdf y como lo vamos a hacer para esto quiero que observe pero sin antes les pido que por favor se suscriban al canal le den la campanita y compartan el video amigos esto me va a ayudar y me motivará como gesto de gratitud de parte suya por el tiempo y el trabajo que estoy haciendo para que todos no beneficiemos así que también te gusta comparte comenta y a sonar la campanita ok bien vamos a ver que vamos a cambiar el formato en pdf para esto ya hemos guardado antes en este caso voy a ir a lo que es aquí voy a archivo y voy a automatizar y le doy presentación a pdf que va a ser aquí voy a activar perdón la espita aquí y puedo ver añadir objetos abiertos todo el contenido de los 5 canales que estoy viendo es decir el gris 75 el blanco el rojo el amarillo y el verde que voy a hacer aquí amigos una vez teniendo esto voy a la opción de guardar ok bien entonces como ya he guardado anteriormente en pdf ahora lo voy a guardar en pdf y le voy a poner ser igual maiden le voy a poner maiden para identificar identificar y obviamente el documento en pdf en varias páginas le doy clic en guardar en donde en el escritorio ok y ahora me va a salir un guardar en pdf un panel contextual en la cual aquí me dice optimizar para previsualización rápida en web lo voy a desactivar voy a compresión y aquí donde dice opciones dice disminución de reducción bicúbica voy a poner no disminuir la resolución es decir no al momento de comprimirlo no se va a distorsionar ok va a quedar estático lo mismo en compresión le doy ninguno en salida también le doy aquí en la que dice forma no inclusión de perfil le doy no incluir listo y le digo guardar en pdf excelente ya lo tengo guardado amigos y voy a poder observar aquí en mi escritorio seriwork mire voy a darle doble clic y voy a poder observar que es lo que he realizado formato pdf muy bien ya tenemos amigos aquí lo que es supuestamente ya el documento en pdf totalmente listo miren vamos a observar aquí tal cual como las líneas y guías como se van a ver en nuestra impresión miren ahí está el gris 75% que es el primer color el 2 es el blanco 3 rojo red esta parte del efecto del marco las tramas listas listas ahí con literatura y ángulos literatura de 45 y ángulo de 45 4 amarillo 5 el verde green y podemos previsualizar como se ve nuestro último diseño todas las guías y lineaturas de manera iguales ok entonces de hecho de acá también podemos imprimirlo claro que sí elegimos las opciones de impresión y aquí tenemos los objetos de impresión para poder imprimirlos de manera consecutiva voy a mostrárselo también para que ustedes vean amigos aquí tenemos obviamente escoger el tamaño de la impresora aquí está el diseño que se va a imprimir en este caso directamente sin que se mueva sin ningún problema vamos a escoger aquí la absorción vertical que es parado y copia 1 es decir voy a imprimir solamente luego selecciono la segunda y así la tercera en este caso pero dice todas en este caso si quiero imprimir solamente todas me va a imprimir una después que termina imprimir una imprimir la otra y la otra hasta el final hasta la quinta acá puedo activar también como hemos dicho la impresora en SS Postscript 5200 la que tengo aquí está bien esta y ¿qué otra cosa puedo ir más? puedo ajustar más configuraciones por ejemplo y vemos que aquí tenemos el papel esto es imperativo importante en este caso yo tengo tamaño A3 si ustedes quieren tamaño tabloide oficio no sé yo le pongo A3 listo el tipo papel rugoso o papel cartulina en este caso es un alcance de 90 miligramos ojo de 90 miligramos selección automática o puede ser manual según las bandejas yo le pongo selección automática o manual vamos a ponerle automática le damos aceptar una vez ya teniendo todo listo amigos aceptado mi configuración pongo en mi papel listo mi hoja canson de 90 miligramos tamaño A3 y activo obviamente no lo voy a hacer activo la casilla de imprimir ¿qué quiere decir esto? que ya va a ser el proceso del encendido de mi impresora para poder ya imprimir arte por arte desde el primero desde el gris hasta el verde green ok una vez teniendo listo amigos podemos decir que mi trabajo ha sido totalmente concluido de cómo va a quedar mi diseño en serigrafía podemos previsualizar cómo está quedando el diseño Iron Maiden excelente ¿verdad? con los efectos descargados con las lineaturas y los ángulos totalmente listos bien amigos espero que les haya gustado soy su amigo Eduardo Camacho ser igual el del logo del pulpo y bien no te olvides por favor suscribirte darle a la campanita darle like compartir el video y comentar te agradezco por todo el servicio prestado el tiempo y nos estaremos viendo soy tu amigo Eduardo Camacho ser igual el del logo del pulpo chau